hola y como están soy uno más estamos en un nuevo gameplay de monster hunter freedom night ha pasado un rato esta vez vamos a hacer otras misiones de gremios más bastante simples en el último creo que derrotamos al bullfango fácilmente ya con la armadura del yankutkut ahora veremos qué hacemos como viene el cerdito quiere decir que nuevamente tenemos ya los objetos ya farmedos vamos a depositar nada que depositar nos vamos y veremos qué hacemos aquí sí disculpen si estoy un poco callado ya ha pasado los ratos que jugué así que voy a estar un poco ya entrega 20 hierbas de montaña y el bulldrom está ahí fácilmente y que estamos en esto que llevamos tenemos pico pico mega pico tenemos 2 y el de bichos estamos bien vamos a ello tranquilamente me estoy preguntando para cuándo será que va a salir este episodio calculo que va a ser para el 4 de marzo creo sí pero bueno yo lo estaré grabando el 28 de febrero así verdad si grabo los episodios por adelantado uy pinche calor que hace aquí vamos a ir tomando estas opciones bebidas calientes vamos a tomar una piedra de afilar otra más y un primeros auxilio la verdad que es bastante molesto esto de andar tomando cada parte de encima no sé por qué a la hora de tomar cada objeto se pone así como lento y aparece cualito ting ting a claro 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 es porque esto es como tipo multijugador así que cuando uno esté tomando un objeto le da tiempo a otro de tomar los otros o sea los objetos que le podría convenir convenir y pertenecer a cada uno ya que si no fuera así cada uno tomaría todos los objetos ya en multijugador no se quedarían sin objetos los demás vamos a tomar una bebida caliente así que la misión es recoger 20 hierbas de montañas por lo pronto vamos tranquilamente vamos a ir picando y me olvidé de usar la red de bichos ya me da paja volver así que por lo pronto vamos a picar aquí y si es que no se rompe el mega pico iremos hacia la parte de abajo a seguir picando y luego de eso iremos a recoger las las plantas de montaña hierbas de montaña y bueno creo que dure mucho en si el mega pico así que voy a ir hacia arriba voy a picar un poco más y no creo que voy a durar mucho más vamos tranquilamente parece que tenemos el buff de defensa y de vida o creo que sólo de defensa o sea anteriormente cuando nos cocinó los felín pues parece que nos salió bastante bien y vamos a ello pinche pico aquí está aquí está el pico vamos a picar tranquilamente nos ha salido piedra tierra de afilar tierra también mirar el hierro perdón eso creo que la mente o le bajé el volumen a no sé cristal hielo no hay nada más aguanto bastante pico vamos a matar estos pequeños niñitos para que aún no crezcan para ser unos yadromes hasta la vista amigo no creo que no lo voy a formar voy a matarlo que están bastante ágiles e pues hasta la vista amigo lo que hizo bastante útil es que pasó aquí esto fue como a friendly fire lo que le acaba de disparar a su amigo o sea con su pinche hielito y vamos a seguir matándolos hasta la vista amigo vamos a tomar los rayos hierbas hierbas de montaña yo sinceramente recuerdo que en esa parte había otra parte más para picar que había dos ahí pero hay una sola pero que no sea una alucinación mía y está medio raro esto de 20 hierbas de montaña por qué por lo común creo que lo máximo que podemos llevar son 15 así que creo que en tanto esta misión vamos a tener que ir y volver bastante curioso para una misión por lo general suele ser fáciles creo que nos va a tomar bastantes vídeos para llegar a un rango más alto o a llegar a pelear con los demás monstruos más fuertes pero por lo pronto bastante tranquilo consiguiendo los materiales vamos a ello hoy aparece el bullfango no lo marcaré porque se puede sacar la marca así de pintura si ya lo vi wey si muévete si no se va a poner peligroso esto toma una buena bomba buena bomba toma cabrón hoy estuvo cerca corre wey estuvo bastante cerca ahí ole ole vamos a ello toma cabrón uy uy guachete el pinzaje homie casi me das toma cabrón pinche cerdito ok voy a dejar el casi digo el pinche el acento mexicano que soy argentino estoy defraudando mi patria también ven a por mí es hora de derrotarte maldito bulldrón toma el sabor de mi gloriosa espada gigante ok eso sonó algo sexual pero no tiene nada toma todavía no se cansa yo creo que lo estoy golpeando bastante será un bulldrón más fuerte que antes muévete muévete ajá le golpeé ya cáete ya no te cansas de seguir vivo ya tienes que cansarte no falle maldito cuerno de mamut ven hacia mi perro ok eso no me está gustando está jodidamente acorrelando y no me deja luchar tranquilamente poncha tu madre poder chileno se murió o simplemente se cayó no se cayó nomás pero eso fue un gol de por tres ya muerte wey ya debe estar bien cansado pero ah ya se murió esta vez hasta la vista amigo vamos a tomar tu carne bulldrón espero que vea la cabeza vamos a ver pill bulldrón y ahora iremos a buscar a donde está ah ya está en una hierba pues más a la esa que está aquí no no a la de la derecha oh uno más carne cruda que decepción amigo pues no serviste para nada amigo bulldrón vamos por las hierbas y vamos a ir usando un par de primeros auxilios ya que nos quitó bastante vida el bulldrón tranquilamente disculpen si estoy un poco callado así porque como que recién empiezo a grabar yo empiezo a grabar y grabo varias partidas ya de una luego paso como sigo como tres días subiéndolas y queda subiendo y luego las voy publicando una por día así es todos los días así que den me gusta y suscríbanse a rep yo es camero wey si vamos a tomar hierba no me están dando hierbas de montaña así que me voy a ir de aquí vamos a la zona 6 creo que esta es la zona 8 no la zona 7 es la otra parece que no hay nadie aquí me imagino que aquí debía ser el combate con el bulldrón pero nada ni mergas vamos a ir tomando las hierbas de montaña y vamos a ir planificando ya un rumbo hacia la zona 7 vamos también a verificar cuántas hierbas tenemos ya hierbas de montaña 11 ahora voy a verificar en sí si únicamente puedo tener 15 como máximo llevar de un solo golpe por eso tenemos 13 hierbas ahora vamos a ver si tenemos 14 nos falta una para confirmarlo no es decir nos faltan dos pero nos faltan dos tenemos 14 y ya con 16 verificamos vamos a la zona 7 tranquilamente se cubre un momento yo regreso y regresamos disculpen la molestia ahora vamos a buscar las siguientes hierbas que nos faltan tenemos 14 14 y nos faltan 5 más 6 más pero creo que a la hora lo máximo a la hora de llevarlos la máxima que puedo llevar a la vez es 15 y tenemos 15 vamos a ver si podemos llevar una más hierba ah what se puedo llevar puedo llevar las 20 pues pues bien vamos a llevarlas por pues ya que están ok gracias ya pero este va a ser mi regalo ah ya lo mataste pues gracias pero no te robes mis hierbas de montaña si solo me falta una y ya están nos vamos hemos completado la misión y nada más que agregar que le des un like ahora mismo ya porque hemos completado la misión jajaja y había una cosa que quería hablar es sobre el tema del canal mi amigo me habló oh rayos tengo que atender ya regreso hay que partir el trasero ese bulldron y regresamos bien rápido y sobre lo que quería hablar era sobre que mi amigo estaba viendo mis videos y me dijo que que no me enojase pero él se dormía con ellos y la verdad es que yo lo entiendo la verdad o sea creo que este formato de gameplays que estoy subiendo no apartando por supuesto al tema de los de los farmeos vamos del que hice supongo que estos formatos de videos serían gameplay pur solo hablando del juego en sí excepto en los farmeos así que es probable que únicamente hable del juego cada estupidez simple y tal vez de ambientarlos en la música y demás del juego y la verdad es que yo lo entiendo o sea puede llegar a ser jodidamente aburrido pero es necesario tú juegas y en sí quieres tienes que farmear por lo que yo no me enojaría por eso o sea tienes razón si tú te aburras con esto lo que simplemente tienes que hacer es buscar el video ya en sí cuando lucha cuando yo lucho contra ya un monstruo así que voy a empezar a poner así como en el título contra cuál monstruo y el rango para que sea más fácil de encontrar justo el video en el cual estoy luchando contra él y que puedo comentar sobre el mismo pues por lo pronto trato o quiero no tratar de hablar de otra cosa que no sea que bonito se ve que no sea del juego en sí cosas no sé como esa carpa que parece una nave espacial extraterrestre o ese cofre rojo o el bonito traje que tengo está bien chido y cosas de así excepto cuando farmeo empiezo a hablar cosas filosóficas y estúpidas la verdad que nos dio a ver miel entardecer hierba 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 y terminador misión y piedra y huesos terminamos y creo que sí mi formato debería ser mucho mejor para para twitch me imagino porque ahí simplemente juegas en vivo y puedes comentar con la gente sería lo más fácil pero el problema con twitch es que no viene un pedo de gente y otras razones de las que yo subo principalmente para divertirme a mí mismo y cuando subo el surfarmeo me divierte porque más o menos me divierte o sea es como que me satisface ver a mí mismo lo que he logrado he subido esto y esto y esto y esto y me ha tomado mi tiempo y lo he grabado es decir he podido capturar cada momento de esfuerzo que he tenido para aumentar la satisfacción principalmente y nada más que eso y es por eso que trato de subir siempre cada detalle del juego en sí así como el farmeo pero puede llegar a ser muy molesto así que es por eso que yo entiendo o sea que si no lo ves es porque estás bastante aburrido la verdad pero si simplemente quieres pasar un momento simple y te da paja jugarlo simplemente ves el gameplay del juego y como va el pedo pero en sí creo que este juego no no cumple de todo el formato tienes que ser alguien que específicamente te gusta demasiado este juego podría llegar a ser bastante muy entretenido para varias personas pero como que no de todo este juego no no así como el tema el formato como parodias y demás que haciendo bromas todo el tiempo y la verdad es que no los critico la verdad es que son muy divertidos y demás entretenidos y dan muchas ganas de verlo y de repetirlo yo lo entiendo y a lo que comúnmente se llega más popularidad popularidad pero en sí si te gusta ver un gameplay tranquilamente sobre un juego posiblemente te llegues a aburrir con los míos excepto cuando sea una pelea y como que va a ser más interesante sin más que añadir ahora vamos a ir con el jardín sí puede que suena todo demasiado cuadrado y demás pero en fin quiero ser un pequeño robotito aunque dudo que llegue a ser al nivel de cierto robot el verdadero robot de youtube que es bastante grande la verdad para mí es una de las más grandes no exagere simplemente juega el juego y ni más solo gameplay puro gameplay vamos a ir con el cerdito ahí conseguimos luego de eso continuamos y es por eso que yo creo que está bien supongo que si mis videos llegan a ser demasiado ignorados además de que este es un juego de 2008 así que no me sorprendería para nada vamos a ver melada de frutas con ok no encuentro las oh cactus a rodajas mi favorito cactus a rodajas con melada eso nos da defensa y más vida y cocina en gatilof y yo con mi tenedor gigante creo que lo puedo fabricar son como dos dagas el tenedor y la cuchilla un sabor exquisito más defensa y más salud que aplausos recuerdo ah me quiere dar algo que pasa Hinata-chan gracias por venir a comer nuestros platos soy feliz de cocinando me dio ticket comedor feliz que nos va a servir vamos a ver que habilidades puedo aprender 42 ok vamos a necesitar 70 tú tranquilo Daigo y sigue entrenando y hasta aquí ha llegado el gameplay espero les haya gustado den me gusta si no lo han hecho suscríbanse si aún no lo están y nos vemos hasta la próxima